¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos ya con lo que es la segunda parte de Tomb Raider Underworld. Estamos exactamente en lo que es Bogavati, que es la segunda parte de 3. Y en esta área vamos a encontrar lo que son 15 tesoros más. Hasta el momento tenemos 10, vamos completo. Vamos por acá. Hay que tener las pistolas listas, porque el peligro siempre está. Nos bajamos por acá. Y encontramos el onceado tesoro. Acá está. Ahora podemos recoger lo que son palos, ¿ya? Para poder subir. Vamos por acá y rapear un poco. Vamos por acá y acá. Saltamos para atrás. Preparamos las pistolas. Esta es la nueva forma de disparar de Lara. Ya que puede disparar desde acá. Y tener mucho cuidado ya que... Los murciélagos no suelen botar al suelo. Botiquín frutero. Recogemos este palo. Y nos devolvemos. La idea es devolvernos por acá. No, no. No. ¡Ah! ¡Adiós! Y siempre debe de tener la pistola separada nos vamos por acá podemos disparar desde acá también si se nos acerca el murciélago le damos fácilmente nos vamos para acá, saltamos 1, 2 y ahí está uy, ya se me caigo es por acá botiquín frutero jalamos esto y listo para jalar la palanca que estaba allá nos vamos por acá recordarle a muchachos que esta guía va a ser un poco larga y está subdividida en lo que son tres partes a eso me dediqué dividirla en tres partes esta es la segunda y la tercera está un poco corta esta yo le diría unos 30 minutos ya ups hay que tener mucho cuidado y colgarse de inmediato abretar lo que es el gancho listo, ahí está y nos soltamos tener un arma preparada elegir armas escopeta muy buena y vamos y esas iguanas hay que darle obviamente hay que darle muerto y ya estaría el peligro nos vamos por acá la que estaba ahí atrás en la estatua de Chiba ya ya que como estamos en lo que es todo lo que son dioses nórdicos y encontramos acá lo que es el tesoro número 12 me parece sí la arquitectura aquí es diferente similar a las de las ruinas de Niflheim subimos vamos a ver que hacemos acá con cuidado ya que Lara no aguanta tanto la caída es para acá mujer vamos por acá vamos por acá acomodar la cámara sin caernos vamos por acá subimos acá y saltamos listo y esta es la segunda parte que acá encontramos más tesoros la idea es encontrar 15 en total vamos a cambiar de arma y ahí nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer vamos a ver No hay ninguna más, no hay ninguna más, todas murieron ¿Y por dónde subimos? Subimos por allá, por acá es Muerto Estamos llenos de bichos acá Ya, se acabaron los bichos Rapelear un poco Acá hay un secreto me parece Sí, este es El número 13 me parece La idea es llegar a 25 Y los 5 últimos encontrarlos en la tercera parte Que pronto subiré Muere Listo Quedamos con poco Con poca salud Vamos a curarnos un poco Ya, está listo Por acá Por acá Que es por acá Recogemos este botellín frutero Que nos van a hacer falta Próximo tesoro Que no sé cuánto llevamos ya La idea es recoger 15 más Por donde vamos Vamos por Por acá es Pues Vamos Vamos A P delightful A A O A A y la bajada ahí está próximo tesoro o de quien frutero, que nos van a hacer falta este es el próximo tesoro vamos a ver si lo podemos recoger para allá es un saltito para allá y ahí lo recogemos uffs uffs muerto no hay nada por acá no hay nada por acá recogemos esto uno de los dos que tenemos que recoger y se abre esa huerta próximo tesoro no hay nada por acá 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 ahí vas a encontrar todos los tesoros no hay nada por acá 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 a ver si me caigo acá espero que no para recoger el siguiente tesoro no hay nada por acá no hay nada por acá Maravilloso Listo Siguiente tesoro Cuanto llevamos Informacion del area 17 de 30 La idea es tener 25 Y nos bajamos con cuidado por acá Nos vamos por acá A recoger el siguiente Espejo que está allá Para que se haga la siguiente compuerta No 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 y estaríamos listos en ese sector, listo, recogidos los tesoros y vamos por lo siguiente por acá no es, es por acá y si se dan cuenta muchachos, este es más o menos la ubicación donde tenemos que entrar la puerta de allá, donde está el botiquín frutero y esta que está acá acá entramos, el sector derecho y sigamos avanzando estamos viendo bien si hay un tesoro, me parece que ahí hay uno y la idea es irse por acá para recoger un botiquín frutero y el tesoro que está más allá y cuidado con caernos vamos por ahí ok siguiente tesoro y llevamos llevamos 18 la idea es llegar a 25 y nos devolvemos la idea es bajar por acá y nos devolvemos y ahora si seguir avanzando es por acá y nos colgamos del gancho para bajar ningún tesoro más subimos las escaleras acá acá encontramos lo que son 3 tesoros más en este sector este es el primero la idea es saltar para allá y recoger el tesoro que está allá y el otro tesoro se encuentra en el sector de allá y eso lo vamos a recoger después cuando subamos acá con cuidado saltito saltito salto y salto matar murciélagos donde están donde están muéstrense y eso sería nada más de murciélagos bajados por acá la idea es saltar allá ir por acá bajar por acá con cuidado y saltar al pilar o sea ahí saltar ahí y al pilar allá para recoger el siguiente tesoro saltamos con cuidado y nos subimos y saltamos para atrás seguimos avanzando para acá y la idea es subir acá en mitad para darle a los murciélagos y evitar caernos no hay ninguno no hay ninguno más no saltar ahí acá acá ahí está con cuidado porque la idea es guardar equilibrio con cuidado saltar acá saltar a ese palo que está allá subirnos y ahí hay más chances para saltar para atrás acá listo ningún tesoro nada por acá nada nada y eso sería seguir avanzando y seguir matando bestias sacar la escopeta y darle muerto siguiente tesoro y como ven esa es la estatua de Shiva la idea es bajar esto con el peso esa mano baja para que nosotros insertemos lo que es un espejo que encontramos anteriormente y colocar el espejo que encontramos allá ups lagartija mueve y colocar el espejo que encontramos ahí y subir nuevamente lo que es la mano de la estatua de Shiva colocando un sobrepeso ahí y la mano se sube la idea es colocar la siguiente mano con un sobrepeso vamos por acá hay un colgante ahí un murciélago si hay que matarlo antes que no mata a nosotros bajamos por acá y la idea es allá no es allá darle lo que es al ahí está colgarnos y subir vamos a empujar lo que es o tirar del para poner un contraveso de esta caja de esta jaula que diga y colocarla acá 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 más menos ir por el siguiente de eso ¿dónde estás? ahí está a darle con la escopeta muerto ahí ahí viene otro muerto el jodido ese y ¿qué hacemos acá? es irnos por acá y con el peso de Lara bajar lo que es la mano ¿ya? allá bajar completamente lo que es la mano de la estatua de Shia y poner el contrapeso de la jaula encima para que la mano quede ahí insertamos el segundo espejo que recogimos y subimos nuevamente lo que es la mano de Shia quitando lo que es la jaula y ahí se sube lo que es la mano de Shia para que esas dos luces que están ahí alumbren para abajo y colocar otras estatuas como corresponde ya yo te diré cómo esos abanicos que están ahí hay que colocarlos en posición bajar ahora y colocarlos en su posición esta la colocamos acá damos la vuelta para que alumbre ahí y la otra esta la tiramos para acá la pasamos por acá y la colocamos acá y la colocamos y entramos a lo que es la tercera y última parte de lo que es Tailandia sin antes encontrar lo que es el último tesoro de acá que está acá, oculto sacamos pistolas tiramos de acá y estaría